...pasión, necesito para que llegues en fin y dos años al sol Sé que te quiero y tú me vuelves loca Loca, loca, por tenerte entre mis brazos Por un beso de tus labios, por saber que tus caricias me vuelves loca Por amarte sin deparo, por ponerte de la mano Por un beso de tus labios, por ponerte de mis brazos